El Gobierno de México informó a principios de septiembre del 2023 que el sitio arqueológico de Chichén Viejo o Serie Inicial, el cual se ubica dentro de la zona arqueológica de Chichen Itza en Yucatán, terminó su investigación después de más de 30 años y abrió al público de forma gradual con visitas esporádicas de unas 50 personas por día, para que los turistas nacionales e internacionales conozcan más de la civilización maya. De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en el sitio iniciaron las primeras investigaciones en 1988 y hasta 1997 cerró el sitio ya que comenzaron las excavaciones que se consolidaron en 2023 por el Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas. Asimismo se construyó un nuevo camino de Chichen Itza a Chichen Viejo. Síguenos en nuestras redes sociales Creciendo con Nuestro México para más información.